No te daría de tomar toda la leche, calentita tengo la mamaderita, leche tibia, pura como ninguna, es para ti, mi dulce clarita. No te daría de tomar toda la leche, tu manantial recorre toda mi mente, nos bañaremos en un bar de leche, es para ti la malita especie. La carcilla, la cintura, devi entrevistar la leche, la la sangre de or gapะ. Gracias por ver el video.